La realeza de todo el mundo inspira y se inspira en la corte de estrellas de Hollywood. Así es como los dos mundos han fraternizado para crear algunos de los momentos más glamurosos de la moda. La reina y Kerry Washington la reina combinó su vestido de Carolina Ebera con estampado de príncipe de Gales con salones nude para clausurar el Congreso Internacional Mujer y Discapacidad. Kerry Washington, estrella de la serie Escandal, optó por Zapatos Negros para su aparición en las charlas de New York Times, Times Talks, casi un año antes, en abril de 2016. Cruzamos las fronteras en Ávila. Nicole Kidman y la reina no pasó en advertido para los observadores de estilo con ojo de águila el parecido del vestido de encaje nube y negro que la reina Letizia llevó en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias de octubre de 2016 en España y el que lució Nicole Kidman en la gala de la Nuit Enchanté de la firma Omega celebrada en Viena en marzo de 2013. Los vestidos, sin embargo, son de dos diseñadores diferentes, el de las reinas de Felipe Varela y el de Nicole Kidman es de Oscar de la Renta. Doña Letizia lo combinó con sandalias nude y clutch negro, mientras que Nicole apostó por complementos negros a juego. La duquesa de Cambridge, Angelina Jolie, la duquesa de Cambridge conquistó en su primer viaje oficial al extranjero en solitario en Holanda el pasado año 2016 con un traje de chaqueta y falda azul bebé de Catherine Walker. En 2014, la actriz Angelina Jolie llevaba un conjunto muy similar de Ralph Russo para conocer a precisamente a la reina Isabel, abuela del príncipe Guillermo, marido de la duquesa. La oscarizada actriz Lucio traje azul pastel para su audiencia en el palacio de Buckingham, donde se le entregó la insignia de dama honorífica de la distinguida Orden de San Miguel y San Jorge. Como la duquesa de Cambridge, Angelina Jolie coronó su mirada sofisticada con un moño bajo. La duquesa de Cambridge y Melania Griffith se emanan después de que la duquesa de Cambridge fascinara con un vestido midi de Bárbara Casasola para su visita al Museo de Historia Natural, le salió una sombra de Griffith. Melania lució la versión en negro del traje blanco, con Scottie Bardot y manga larga, de la duquesa con motivo de la presentación de los nuevos contenidos del canal de televisión Almark en Beverly Hills, California. La estrella brilló con la luz de los focos del cine, que no tiene en el vio la consigna de recato que impone la de las arañas palaciegas. Pero lució hoy para la ocasión un recogido alto de princesa y una gargantilla como las que centellean en las cenas de gala de palacio. La mujer del príncipe Guillermo optó en su día por la melena suelta y, como complementos, por unas sandalias coral, de schutz y por una cartera de mano con alvalorios bordados. La duquesa de Cambridge y Drew Barrymore para el compromiso privado de los duques de Cambridge con los reyes debutan en la primera jornada de su viaje oficial a las felices, el indicador principal de desarrollo del país y la felicidad nacional bruta, montañas del Himalaya. Llevaba un vestido de Tory Burch, un diseñador americano, bordado con flores y avalorios, que conjuntó con un fular en rojo brillante y unas sandalias de color negro. Horas después, la actriz Drew Barrymore asistió a la Aspcavert Ball en Nueva York con el mismo vestido. El diseñador reconoció a ello. Que la coincidencia era divertida, no tenía ni idea. Charlene de Monaco y Jennifer Lorenz, las musas de Dior, se rozan con dos trajes de alta costura de la MAI y son prácticamente iguales. Charlene de Monaco mostró una creación de manga la sisa de la colección de otoño de 2015 de la firma, mientras que la actriz Jennifer Lorenz muestra sus brazos tonificados en una variación sin mangas en el estreno en Londres de los Juegos del Hambre, sin Sajo. La reina Rania de Jordania y Diane Kuger es difícil decidir quién llevaba mejor esta creación de Liesa Rapp. Parte 2 La reina de Jordania lucía el vestido blanco y plata en los premios Bambi 2007, mientras que la reina de la moda, Diane Kuger, volvió cabezas a su paso en la 64ª edición del Festival de Cine de Venecia. La reina y Kate Blanchett ellas son las más bellas del reino. Doña Leticia reina en el Palacio Real con un vestido de color nude con adornos florales de Felipe Barrera durante una cena de gala en honor a Narito de Japón, heredero del emperador Akirito, que recientemente en su 57º cumpleaños se declaró preparado para ascender al trono. Kate se coronaba como actriz en la corte de Hollywood con su segundo Oscar por Brujas Mine en 2014. Beatriz de York y Madonna la nieta de la reina de Inglaterra y la reina del pop ha llevado ambas este vestido de tirantes negro de Dolce & Gabbana. La princesa Beatriz desfiló con él en un evento solidario, mientras que Madonna lo sacó a bailar en la fiesta post Oscar de Vanity Fair en 2007. Victoria de Suecia y Gwyneth Paltrow la actriz de Hollywood puso a los aficionados de la moda verdes de la envidia al verla desfilar por la alfombra roja de los premios Bambi 2011 en un ajustado y escotado vestido de Elie Saab. Al año siguiente, en la ceremonia de la entrega de los premios Nobel 2012, la futura reina de Suecia resplandeció con un vestido esmeralda parecido. Charlene de Mónaco y Tina Fey el vestido de Atelier Versace Púrpura que Tina Fey llevaba en los Oscars de 2016 es una reminiscencia del impresionante vestido de Ralph Lauren que la princesa Charlene lució en una cena especial en honor a la firma americana en 2013. La duquesa de Cambridge y Siena Miller un estampado similar para dos reinas del estilo, aunque hay que reconocer que Siena Miller es mucho más dada al impacto que la duquesa de Cambridge. Unos días después de que la esposa del príncipe Guillermo hiciera una colorida y floreciente vuelta a cena, vestida de erdem, con motivo de la gala benéfica de la Fundación Siengomen y Netge en el Museo Victoria y Albert, La actriz Siena adoptó el mismo esquema de color con un vestido estampado de Marc Jacobs en el estreno en Londres de su película Una Buena Receta. Kirsten Dunst y Beatrice Borromeo tanto Kirsten, a la izquierda, como Beatrice Borromeo, a la derecha, son grandes admiradoras de Valentino. Con sendas creaciones de la firma de la pasada primavera, parecían verdaderas diosas romanas con un profundo escote en B con cintas. Beatrice optó por un diseño estampado de seda de la colección de Petta Porter para una recaudación de fondos en Italia, mientras que Kirsten Dunst llevaba la versión de alta costura de terciopelo. Sofía de Suecia y Chrissy Teigen no es casualidad que el vestido azul de Sofía de Suecia y el vestido para los Oscar 2015 de Chrissy Teigen se parezcan. Ambos fueron creados por el maestro diseñador Zwayr Murat. La modelo de Sports Illustrated optó por una apariencia más sexy, con pronunciado escote y alta abertura, mientras que la princesa Sofía adoptó un modesto más recatado para asistir a la cena de prenuptial con su actual marido, el príncipe Carlos Felipe. Charlene de Mónaco y Uma Thurman con hombros atléticos y brazos largos y delgados, estas rubias esculturales definitivamente saben cómo lucir un escote y alter. Mientras que la princesa Charlene remataba el suyo con un cuello rizado en la gala de los premios Gracia 2013, la actriz de Hollywood optó por un cuello liso en los globos de oro 2014. Mary de Dinamarca y Sarah Paul son sublimes con vestidos de azul de medianoche y los hombros al descubierto, Mary de Dinamarca y Sarah Paul son dos reinas de la alfombra roja. La princesa Mary paseó su elegancia en los premios Bandi de 2014, del brazo de su marido, el príncipe heredero Federico, mientras que Sarah Paul son asistía a los Emmys 2015, nominada por American Horror Story. La reina y Julia Roberts, tantos la reina como Julia Roberts, han vestido su propia versión del clásico blanco y negro. Doña Leticia le puso brillo a la noche con una falda larga de lentejuelas, mientras que la estrella demostró que incluso un simple vestido sin tirantes con blusa blanca de empaque puede acaparar todos los frases en una novelada de alto perfil, como en la entrega de los premios Globos de Oro. Victoria de Suecia y Sarah Silverman la habilidad de Victoria de Suecia, heredera del monarca, para lucir en todo su esplendor un vestido de gala está el swaddle. Pero comediante Sarah Silverman, aquí en un palabra de honor de Zach Posen, demuestra que incluso las estrellas de Hollywood pueden tener momentos dignos de una princesa. La duquesa de Cambridge y Angelina Jolie Andas eran un claro cielo azul en sus vestidos de casa, iluminado por los rayos dorados de su cinturón. La concesión a la feminidad era un pequeño escote en la espalda. La duquesa de Cambridge fue la estrella del estreno en Londres de Espectre, mientras que la estrella reino en el estreno de su película más reciente by D.C. en Nueva York. ¡Suscríbete al canal!